Ay, casi la cago, casi la cago Me va a cagar esa foto Amor, ¿por qué después de esa foto, verdad? No sé, no tenía ganas de enfrentarme con mi cara O sea, amor, puedo subir y... No tenía ganas, pues ¿Y qué? Y, uh, dice ¿Estoy andando a ver una dirección? ¿Más lejos de la casa? Amor, escucho otra cosa, por favor ¿Qué dijiste, amor? Que si estoy yendo en buena dirección O sea, a la casa ¿Qué escuchaste, amor? Más malpensadaso Literalmente, he hablado de Minecraft, ¿eh? Perdona, amor Maldita cuarentena Ya quiero cachar Maldita cuarentena Ya quiero cachar Quiero, 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 quiero cachar Maldita cuarentena Ya quiero cachar Quiero, 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 quiero cachar